Hey, ¿qué onda? Yo soy Sasa Fischer. Tengo 26 años, nací en Ciudad de México. Me encanta tocar Deep House, sobre todo Minimal House y también le meto a veces Progressive House. Creo que mi cabello definitivamente es una extensión de mi música. A fin de cuentas, el cabello es movimiento, la música es movimiento y se plasma mucho en la hora de un set. Creo que nada define un bueno o mal peinado, es simplemente la forma en que tú lo portes. Creo que me he sentido cómoda en todas mis presentaciones y en todos mis looks.